Adiós candil de la calle, oscuridad de tu casa Adiós mujer de otros brazos, ya para ti no soy nada Tantos favores que te hice Hoy con traiciones me paga Un bien con un mal se paga Así es como me has pagado Después que tanto me amabas Que tus brazos ya para ti no soy nada Tantos favores que te hice Hoy con traiciones me paga Un bien con un mal se paga Así es como me has pagado Después que tanto me amabas Que pronto me has olvidado Y yo que todo te daba Con otros lo has disfrutado Verdad de Dios que lo has de pagar Por esta cruz que te ha de pesar Como alma en pena andarás por el mundo Como me ves Te verás Cuando uno tiene dinero Tiene amigos y mujeres Hoy solo tengo enemigos Y la causante tú eres Que ingrata fuiste conmigo Por tus falsos procederé Pero está escrito en la vida Que el que anda mal Mal acaba Y con la vada que me das Con esas serás medida Muy pronto vas a pagar Tu falsedad y mentiras Verdad de Dios Verdad de Dios que lo has de pagar Por esta cruz que te ha de pesar Como alma en pena andarás por el mundo Como me ves Te verás Mexicano hasta el copete Guerrerense Guerrerense Cien por ciento Vengo de tierra caliente Lo que les digo es muy cierto Traigo sangre de valiente Si quieren se lo demuestro Música Bonito Es mi guerrero Viva mi Pueblo de Amuco Música Su nombre es Gente Toledo Radicado Allá injusto Es un amigo Sincero Sincero Y nunca Se anda Con trucos San Miguel Arcángel Quiero Que me hagas Un favor Para el año Venidero Aquí esté Presente yo Con la gente Que más quiero Música Te lo suplico Señor Música Y esto va para los Muñados Genaido Y Vicente Allá en Santana California Música Arriesgado Y no se raja Le gusta Rifar su suerte Música Es un gallo Con navaja No le teme Ni a la muerte Por eso es Que sus amigos Música Siempre le desean Suerte Música Y cuando esté En mi sepulcro A mitad De mi carrera Música Que me toque Un buen conjunto La canción Cruz de madera Que me canten En el corrido Música De donga Vino Barrera Música Ya con esta Me despido Adiós amigos Sinceros Ya me lleva Mi destino A tierras Del extranjero Ya se despide Su amigo Música Chentón es El as de guerrero Música Música Aquí me voy Estar Al pie De este árbol El que no ha podido Dar Una flor Que a mi Me agrade Música La única flor Que dio Esa fue La de mi madre Música Y desde entonces Ese árbol Se secó Música Murió mi madre Música Ya se me acabó El tesoro Música Murió mi padre Música Ya se me acabó El orgullo Muerte tirana Te llevaste Lo que era tuyo Y me dejaste En el mundo A padecer Música Murió mi madre Y se me acabó El tesoro Música Murió mi padre Y se me acabó El orgullo Muerte tirana Te llevaste Lo que era tuyo Y me dejaste En el mundo A padecer Música 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 Voy a cantar un corrido Téngalo muy bien presente Se lo compuse Se lo compuse a un amigo Aquí de tierra caliente Su nombre Antonio Manzano Es un hombre Muy decente Música Nació en Amuco Guerrero Y fue criado Entre la pobreza Música Hoy Hoy tiene mucho dinero Y lo gasta En la cerveza Paseando en sus carros nuevos Disfrutando con sus viejas Música Un día fue perseguido Pues le pusieron el dedo Música De Dejucuatejupico Él venía de guerrero Lo bajaron de su carro Junto con sus compañeros Música Dicen que venden la droga Los que le tienen envidia Música Para gastar lana le sobra Trae muy bien a su familia Cuiden muy bien esa boca Si es que aprecian bien su vida Música Música Lo siguió la federal Él no quería detenerse Música Pero fue allí en Valderrama Dice que se les ofrece O al distrito federal Disculpe usted mi teniente Le eche carombia en su carro Para ver lo que traía Música Traeba su pistola escuadra La carga todos los días Y un permiso federal Pa' proteger bien su vida Música Tiene casas Tiene casas donde quiera Pues sabe bien trabajar Música Del estado de Guerrero Al distrito federal Le rinden bien sus negocios Por eso trae pa' gastar Música Dicen que venden la droga Dicen que venden la droga Los que le tienen envidia Música Pa' gastar lana le sobra Trae muy bien a su familia Cuiden muy bien esa boca Si es que aprecian bien su vida Música Una cruz de madera De la más corriente Música Eso es lo que pido Cuando yo me muera Música Yo no quiero lujos Ni mesas de adobe No quiero una caca Que valga millones Lo único que quiero Es que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Música Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Música Lo único que quiero Hay en mi velorio Una serenata Por la madrugada Música No quiero nada Música Cuando ya mi cuerpo Este frente a la tumba Música Lo único que pido Como despedida Música Que en las cuatro esquinas De mi sepultura Como agua bendita Que rieguen tequila Que rieguen tequila Música Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Yo no quiero nada Música Lo único que quiero Hay en mi velorio Una serenata Por la madrugada Música 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 Se acaba ya mi vida Me siento ya cansado Me siento ya cansado Mi pelo ya está blanco Me pesan ya los años Música Música Le doy gracias a Dios Porque me dio esta vida El tonto El tonto yo lo he sido Por irla desperdiciando Música Tomando en las cantinas Vagando con mujeres Buscando otras caricias Buscando otros placeres Música Brindando por mi vida Sin saber que mis hijos Me esperan en mi casa Y un amor Que a mi me quiere Música Por eso a Dios Perdón le estoy pidiendo Perdón en mis errores Las faltas que estuve haciendo Música Por eso estoy En mi casa bendita Cuidando de mis hijos Música Y de una mujer bonita Música Música Esta es la última copa Que hoy brindo por mi vida Porque orgullosamente Voy a dejar el vicio Música Adiós a las parrandas Adiós a las mujeres Seré un hombre sincero Sin daño y sin perjuicio Música Por eso a Dios Perdón le estoy pidiendo Perdón en mis errores Perdón en mis errores Las faltas que estuve haciendo Música Por eso estoy En mi casa bendita Cuidando de mis hijos Música Y de una mujer bonita Música Música Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta vacilar Traigo dinero Traigo dinero para gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panteriar Música Allí en el valle todititos me conocen Allí en Macali voy a gozar del amor Y en San Benito también tengo una güerita Y en Santa Rosa me encontré una bella flor Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se cría de flor en flor Gano dinero, soy feliz en el volante No estoy en Greedo ni peleo por un amor Música En Corpos Cristi, Laredo y San Antonio Donde se goza de la vida y la ilusión En California también tengo una pochita Es la que quiero y que me alegra el corazón Música Sirvan las otras de cerveza yo las pago Y que me toque una polca el acordeón Por Dios Santito que pa' mi la culpa es techo Y esa güerita me la llevo en mi camión Música Ando borracho pero a mi me importa poco Por eso es cosa y me recosa el corazón Por Dios Santito viva todas las mujeres Vivo por ellas aunque sea mi perdición Música Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro que te olvidaré Música Has tenido en tus manos mi vida Y la despreciaste yo no sé por qué Música Mucho tiempo he esperado el momento Oír de tus labios que tanto besé Música La palabra sentida y sincera Música Quien pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto y por algo mejor Música Pero es inútil ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar media vida Música O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Música Y no llores Bernabé Espinosa Música Música Pero es inútil Ya he comprendido Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Música Música Vengo a decirte amorcito No te andes alborotando Música Música No te andes con otra yendo Ni con los hombres mutando Porque a mi no me conviene La vida que Te andas dando Música Por ahí andan platicando Que por tu amor Que por tu amor no me siento Música Pero están equivocados Lo hago por pasar el tiempo El amor que te tenía Todo se lo Llevo el viento Música Compromiso no tenemos Antes Dios dijo la ley Música Pues como dice un cantar Sale el vino del maguey Yo no las bolas Coyundas Ni tampoco Soy tu güey Música Música Y este güey ya se fue la filpa Gente Toledo Música La mujer que no se encela Es que no está enamorada Música Es que de seguro tiene Es que de seguro tiene Hasta su casa rentada Y con eso se entretiene Si hace la vida pesada Música Dicen que te vas muy lejos Te vas por tu mero gusto Música Se van las aguas prietitas Que dejan tanto producto Te voy a dar el pasaje En aviones Acapulco Música Música Compromiso no tenemos Antes Dios dijo la ley Música Pues como dice un cantar Sale el vino del maguey Yo no las bolas Coyundas Ni tampoco Soy tu güey Soy tu güey Música Eso me llevan Mi querida Va llorando Me llevan preso Música Por las calles Por las calles De Laredo Música Cuando me vistes Que a la carcel Me llevaban Te devolviste Música A gozar De un nuevo amor Música Música Y al cabo No he de ser Música Los candados De la puerta Música Y al cabo No he de ser Música Los candados De la puerta Música Lo que te encargo Que siempre Vivas alerta Por si algún día Música Me dieran La libertad Música Cuanto presumes Porque eres mujer bonita Cuanto presumes Música Porque me ves Abatido Música Tal vez será Por lo mucho Que te pido Calmantes montes Música Deja mi suerte Deja mi suerte Correr Música Y al cabo No he de ser Música Los candados De la puerta Música Y al cabo Música No he de ser Música Los pilares De la cárcel Música Lo que te encargo Es que siempre Vivas alerta Por si algún día Música Me dieran Mi libertad Música 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 Vagando Voy por la vida Nomás recorriendo El mundo Música Si quieren Que se los diga Yo soy Un alma Sin dueño A mi no me falta Nada Pa mi la vida Es un sueño Música Música Yo tomo Cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Música Música Y soy Como las Gaviotas Que vuelan De puerto En puerto Yo sé Que la vida Es corta Al fin Que también La debo Música El día En que yo Me muera No voy A llevarme Nada Hay que darle Gusto Gusto al gusto La vida Pronto Se acaba Lo que pasó En este mundo Nomás los recuerdos Quedan Y a muerto Voy a llevarme Nomás un puño De tierra Música 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 Yo tomo Cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Música Y soy como las gaviotas Que vuelan De puerto en puerto Yo sé Yo sé Que la vida Es corta Al fin Que también La debo El día En que yo Me muera No voy A llevarme Nada Hay que darle Gusto Al gusto La vida Pronto Se acaba Lo que pasó En este mundo Nomás los recuerdos Quedan Y a muerto Voy a llevarme Música Nomás un puño De tierra Música 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 Al otro lado del pueblo Música 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 Vivía Gilberto el Valiente Nacido en Apaxinga Siempre con un perro negro Era su enorme guardia Música Quería vivir con la Lupe La novia La novia de Don Julián Música Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Él ya sabía Él ya sabía de Gilberto Él ya sabía de Gilberto Y lo pensaba matar Música Un día que no estaba el perro Música Llegó buscando al rival Gilberto Música Gilberto estaba dormido Ya no volvió a despertar Música En eso se oye un aullido Música Cuentan de un perro del mar Música Era el negro hembra Vecido Que dio muerte a Don Julián Música Ahí quedaron dos muertos La Lupe La Lupe no fue a llorar Música Corto las flores más lindas Como pa' ser un altar Y la llevó hasta una tumba Del panteón municipal Música Cuentan que allí estaba un perro Música Sin comer y sin dormir Música Querían mirar a su dueño Música No le importaba vivir Música Así murió el perro negro Música Aquel enorme guardián Música Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a Don Julián Música Música Otra vez en la misma cantina Donde siempre Donde siempre desahogo mis penas Música Música Poco a poco se me va la vida Y eso lo voy sintiendo en las venas Música Aquí estoy esperando la muerte Pero veo que también Pero veo que también me rechaza Música Tal parece que la mala suerte No se quiere alejar de mi casa Música Música Nunca había probado yo el vino Pero al irte con él Pero al irte con él me perdí De olvidarte yo estaba seguro Y hoy me doy cuenta que no es así Música Y esto es tuyo Y aquí tengo una cita Y aquí tengo una cita Y aquí tengo una cita Hace tiempo la estoy esperando Música Y si no quiere hacer la visita Y yo le voy a vender Y yo le voy a vender mi alma al diablo Música Nunca había probado yo el vino Pero al irte con él me perdí De olvidarte yo estaba seguro Y hoy me doy cuenta que no es así Música Música ¿Quién fuera el buque de más potencia Para arrojarme al fondo del mar Música Para sacarte Perlita hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Música Hay quien pudiera Besar tus labios Si son de azúcar O son de miel Música Pues en mi mente llevo grabado Tu bello nombre Linda mujer Música Al ver tu cara Por vez primera Niña hechicera Niña hechicera Me enamoré Música Por tus ojitos Negros y bellos Que yo por ellos Me moriré Música Tú me juraste Tú me juraste un dichoso día Que me amarías A mi no más Música Que me amarías Sinceramente Sinceramente No separarnos Nunca jamás Música Música Tú me juraste Tú me juraste un dichoso día Y de testigo Pusiste a Dios Música Que me amarías Eternamente Eternamente Sin separarnos Nunca los dos Música Aquí te dejo Estas tres canciones Pa' que las cantes Y yo ya me voy Música Pa' que las cantes Con tu boquita Que son recuerdos Que yo te doy Música Música Calle de la palma real Porque esta es tan asombrosa Por la muerte de un amigo Que lo ha matado su esposa Música A las once De la noche Concha Se puso a pensar Voy a matar Mi marido Para poder Pachanquear Música Música Conchita No seas ingrata Porque me vas a matar Por un amigo Que tienes Que va a ocupar Tu lugar Música Música Ya cuando estaba dormido Conchita se le acercó Perdóname Perdóname maridito Y a todas Se te llegó Música La gente lo presentía Música Música La gente lo comentaba Música Música Ahí va la casa de alegre Decían Cuando pasaba Música Música El juez de letra Le dice Conchita No llores Más Mira Yo no te castigo Pues viuda Me gustas Música Música Ya se la llevaban presa Y de la justicia Reía Música Cantaban los criminales Allá en las Islas Marías A festejar a Conchita Que ahí pasaban los días Música La gente lo presentía Música La gente lo comentaba Música Música Por ahí va la viuda alegre Decían Cuando pasaba Música 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 Gabino Barrera No entendía razones Andando En la borrachera Música Cargaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto A cualquiera Música Usaba el bigote En cuadro abultado Su paño Al cuello Enredado Música Música Calzones de manta Chamarras de cuero Traía punteado El sombrero Música Música Pues campesinos Usaban guaraches Y a veces A raíz andaba Música Pero le gustaba Pagar los mariachis La plata No la importaba Música Con una botella De caña En la mano Gritaba Viva Zapata Música Como era ranchero El indio suriano El hijo de buena mata Música Era alto y bien dado Muy ancho de espalda Su rostro Mal encachado Música Su negra mirada Una igre le daba Al buitres de las montañas Música Gabino Barrera Dejaba mujeres Con hijos Por donde quiera Por eso Por eso En los pueblos Donde él se paseaba Se la tenían Sentenciada Música Recuerdo en la noche Que lo asesinaron Venía de ver A su amada Música Dieciocho descargas De mauser Sonaron Sin darle Tiempo De nada Música Gabino Barrera Murió Como mueren Los hombres Que son Bragados Música Por una Morena Murió Como mueren Los gallos En los tapados Música En mi estado de guerrero Siempre se escuchan corridos Música De narcos Y pistoleros Menos de este gran amigo Pero con mucho respeto Música Con cariño se lo escribo Música Él no es narcotraficante Mucho menos un maleante Música Supo salir adelante Hoy tiene muchos billetes Con sus hijos y su esposa Música Música Pedro Palacios Que suerte Música Ciudad de Nezahualcoyo Hay donde tiene su casa Música Música Y el distrito federal Donde siempre hace su plaza Música Y con su esposa bonita Música Música Su lana siempre se gasta Música Música Carreteras de guerrero Música Donde siempre anda paseando Gastándose los billetes Que los gano trabajando Música Y ahí te voy Juanito Gama Música Música En su estado de guerrero Lugar de tierra caliente Música Música Usa guarache y sombrero Pase a gusto entre su gente Él no presume dinero Música Mucho menos de valiente Música 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 Amuco que lindo eres Yo lo digo con cariño Música Música Tienes tus lindas mujeres También hombres muy tranquilos Ahí nació Pedro Palacios Ahí nació Pedro Palacios Música 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 A quien le hice este corrido Música Música Carreteras de guerrero Música Donde siempre andan paseando Gastándose los billetes Que los gano trabajando Música 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 Ante Dios me juraste quererme Pero esa promesa te espumó Hoy resulta que no quieres verme Que lo nuestro en ti terminó Música 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 Yo también juré por siempre amarte Y lo hice de frente al altar Música Pero tú mi promesa quebraste Y es inútil que te vuelva a amar Música Hoy a Dios me hice otro juramento Y este es mucho mejor que el primero Que no vuelvo a tu ni en pensamientos Para que si eres miel con veneno Música Si el primero no pude cumplir El segundo sé que sí lo haré Música Pues muy poco me acuerdo de ti Pues muy poco me acuerdo de ti Porque ya hasta tu nombre olvidé Música Hoy a Dios le hice otro juramento Y este es mucho mejor que el primero Que no vuelvo a ti ni en pensamientos Para que si eres miel con veneno Música 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 Sigue tu camino y que Dios te bendiga Un millón de gracias por darme cariño Música Buena temporada feliz en mi vida Pero si jamás voy a echar al olvido Música No podré pagarte tu gran sacrificio Por querer que yo me volviera decente Música Ni con mucho amor me apartaste del vicio Ya nací borracho y me sigo de frente Música Si al pasar el tiempo si tomara un trago y se llegara a verte Si te encuentro libre sin hacer preguntas Si te encuentro libre sin hacer preguntas volveré a quererte Pero si me miras igual de borracho Si me hice discordia déjame a mi suerte Música Puede que mi mal ya no tenga remedio Fuiste lo mejor que pasó por mi vida Fuiste lo mejor que pasó por mi vida Música Tú confiaste en mi pero no fui sincero Porque yo nací pa' pilar de cantina Música Si al pasar el tiempo si tomara un trago y se llegara a verte Si te encuentro libre sin hacer preguntas volveré a quererte Pero si me miras igual de borracho Sin misericordia déjame a mi suerte Música Música Una noche estuve llorando y tomando en aquella cantina Música Recordando el amor que me distes y también cuando tu fuiste es mía Música Tú juraste promesas inciertas Ay que bien me fuiste es enredando Música Se acabaron todas esas promesas Y hoy con otro tú te andas paseando Música Música Yo no se que demonios te hice Si yo fui generoso contigo Me has dejado tan solo y muy triste Y hoy te fuiste es por otros caminos Música Música Y ahí le va un saludo Humberto Pelagio Música Música Tú te fuiste es dejando una herida Y es la misma que me esta matando Música Yo te quise con todita mi alma Música Quiera Dios que yo pueda olvidarte Música Y así como yo te fui queriendo De mi pecho yo podre sacarte Música Música Me has dejado tan solo y muy triste Y hoy te fuiste es por otros caminos Música 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 Música